Mamá de Sergio Peña se pelea con usuarios que aseguran que Valery Rebello tiene prohibido dejar el Perú. La madre de Sergio Peña sacó las garras por el futbolista y se peleó con todos sus detractores. Todo comenzó por una fotografía que publicó el integrante de la selección peruana en Instagram, donde presume el tierno disfraz que le compró a su hija fruto de su relación con Valery. Y es que algunos usuarios afirmaron que Sergio le habría prohibido a su expareja viajar al extranjero con su hija. ¡Qué afán de retenerlas en Perú cuando ellas pueden seguir con sus vidas en el extranjero! Egoísmo puro fue uno de los comentarios. Rápidamente, Claudia Flores, madre del jugador, comenzó a responder a dichas acusaciones. Hay que respetar las vidas de las personas y las familias, nadie sabe lo de nadie y que los terceros siempre salen sobrando. Sin desmentir la información sobre el supuesto impedimento que tiene Valery de salir fuera del Perú con su pequeña. Les pediría respeto porque aquí no se trata de dos adultos. Hay de por medio una niña que es mi sangre. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Por qué incitar al odio? ¿Por qué utilizar las redes para ello? Los trapos sucios se lavan en casa porque Dios perdona el pecado pero no el escándalo. Y Google tiene memoria. Es mejor callar y respetar los procesos cuando hay niños de por medio, dijo indignada Claudia Flores, madre del jugador de fútbol. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!